No me voy a vivir siempre, pero siempre, para no ver tu palacara Ya que te lo pongo a barrerse, mi papura más querida No me voy a vivir siempre, pero siempre, para no ver tu palacara Ya que te lo pongo a barrerse, mi papura más querida Ya que te lo pongo a barrerse, mi papura más querida Ya que te lo pongo a barrerse, mi papura más querida ¡Gracias!